¡Arriba, papacito! ¿Así o más arriba? ¡Ay! No, no, no quiero ver... Bueno, un poco... ¡Bombero, vamos para abajo! ¡Así un poquito más, bombón! ¡Wow! ¡Este es el bombero abajo! ¡Ay! ¡Esto la veo muy buena! ¡Ay! ¡Que por acá se ve más rico! ¡Ay, Sony! ¡Qué erótico, amigo! ¡Y sexy a la vez! ¿Así está bien? ¡Creo que me enamoré! ¡Ay, sí! ¡Definitivamente me enamoré! ¡Sí, definitivamente es más que sexy! ¡Eso, papito! ¡Baila más! Podría acostumbrarte a esto... ¡Ay! ¿Por qué no tiene tanto calor? ¡No soy yo! ¡Ay, es tan bien caliente! ¡Erótico! ¡Vamos, mena, que te lanzo unos billetotes, papucho! ¡Ja, ja! ¡Hay que ir rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Pedro! ¡Sí! ¡Definitivamente es un erótico erizo! Hola, nena. ¿A qué hora sales por el pan? Yo soy muy sexy. ¿Para qué sí, riquitito? ¡Ay, cachorrito, bebé! ¡Hola, nena! ¿A qué hora sales por el pan? ¡Ay, mi rocejo no funciona! Por una tremenda calentura que le dio al ver a Susania, le he dicho de esa forma. ¡Hola, nena! ¿A qué hora sales por el pan?